¡Apúrate, hombre! ¡No! ¡Se vio a mirar a mi yuyo! ¡Se vio a mi yuyo! ¡No! ¡Deja tu piedra! ¡Mire tu piedra! ¡Voy a ver mi yuyo! ¡Te está dadrando! ¡No! ¡Voy a ver mi yuyo! ¡Me va a morder! ¡Me va a morder mi yuyo! ¡No muerde! ¡No! ¡Vas a babosar! ¡Me voy a ver el maíz! ¡Me voy a ver el maíz! ¡No! ¿Se está diciendo que es suyo porque va a comer maíz? ¡Porque es mi yuyo! ¡No! ¡Apúrate mejor! ¡Ya! ¡Ya estamos ahora! ¡Apúrate! ¡No quiero comer mollo! ¡Ya estoy harta contigo! ¡En serio! ¡Me está mordiendo! ¡Ay! ¡Deja tu chuchu! ¡Ya me aburriste! ¡En serio! ¡A ver qué mujer se fila en ti! ¡Porque ya te... ¡Debería decir las cosas! ¡En serio! ¡Apúrate! ¡Voy a comer mi pan! ¡Voy a comer mi pan! ¡Ahora te has tirado mi panito! ¡No! ¡Gual pan! ¡Pierre que me voy a comer coca! ¡Apúrate mejor! ¡No me aburriste! ¡No me enfadame! ¡Apúrate mejor para mí! ¡No dame! ¡Ay! ¡Me estás golpeando la mano! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Apúrate que no quiero! ¡Me está golpeando! ¡Apúrate por tu culpa! ¡No te quema! ¡No! ¡Apúrate! ¡Apúrate como atorcida a mis chuchu! ¡Gual chuchu! ¡Déjalo! ¡Levantate hombre! ¡Puchica! ¡Concigo levantate! ¡Es que mi chuchu se llama Oreo! ¡Oreo! ¡Mi chuchu se llama Oreo! ¡No! ¡No dame! ¡No me... ¡No me... ¡No! 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 ¿Sabes qué? ¡Mejor acá pego tirado! ¡No! ¡Pero el gato hay que... ¡Ay! ¡Ay quédate mejor que no me aburriste! ¡A ver qué mujer se queda contigo! ¡No! ¡Es que mi chuchu quiere comer mollo! ¡Mi chuchu quiere comer mollo! ¡No! ¡No! ¡Y vos que me estás miedo! ¡No me mire! ¡Adánde para allá! ¡No! ¡Vos que me estás miedo! ¡Eh! ¡Taguacín! ¡Eh! ¡Me estás miedo en Taguacín! ¡Yo quiero comer mi pan! ¡No! ¡Toma! ¡Me estás miedo! ¡Y usted que me estás miedo! ¡No! ¡Ahí es un coche! ¡Ahí está caminando un coche! ¡No! ¡Ahí es donde le están! ¡No! ¡Mi pollo! ¡Mi chuchu quiere comer mollo! ¡No! ¡Aquí está un tiburón! ¡Eh! ¡Ah! ¡Es un idolario! ¡Eh! ¡Me engañé mi tiburón! ¡Le vas a hacer compañía a mis hijos! ¡A mis chuchu! ¡A mis chuchu odio! ¡Eh! ¿Quiere comer pan? ¡Comé pan! ¡No! ¡Veníste! ¡No! ¡Se fue! ¡Soltálo! ¡Soltálo! ¡No lo toqué! ¡No! ¡Se está cajando mis zapatos! Pues ya vamos a entrar a robar ahí elote. Sí, pues ya. Oye mi mamá que hoy va a ser pan delote y ator delote. Escuchen que es el lugar donde ese señor va. Ajá. Elote se le da. Pero ¿sabes qué? Estamos en medio, están las milpas. Caballos están los mejores. Si agarramos a la orilla, el señor va a sospechar. Va a sospechar para inmediato. Mira que en medio le va a salir un buen ator delote quien te queda sentado con vaso. Y eso es realmente así cerca de mí. Es una orilla también, ¿no? ¿Dónde está el sitio? Nunca no hay gente. Vamos a entrar. Espera que entramos aquí, no vamos a entrar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si hay un conejo lo llevamos también. ¿Entremos aquí? ¿Entremos aquí? Entremos. Corre, 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 corre. Apura. ¡Ay, au! No, no. No, no, es un coche. No, no. ¿De qué estás haciendo un coche? No. Ahí hay un coche. Ahí hay un coche. Es que hay un pitbull. No, aquí hay un chunjo. Un chunjo, ¿eh? No. Es un dinosaurio. No. Es que hay que buscar el yegua. No, no. Es que hay que buscar el caballo. No. Ay. ¿Cómo se pasa piedra? Me mando encima de caballo. Es una yegua. Me mando encima de la yegua. Oye, esa pata de garza, ¿qué es yo? Es una yeguita. No. ¿Qué? ¿Estás haciendo chitón, chitón, tu corazón? No, mi lluvia. ¿Pero qué me hiciste por vos? No, me encarga, ¿eh? Yo tengo mi lluvia. Yo tengo mi lluvia. ¿Vos está bien? Eh, vos encima de la yegua. ¿Qué? Vamos a andar encima de la yegua. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que tiene vos? ¿Vos? ¿Este no es hijo de doña Julia? ¿No? ¿Será vos? No creo vos. ¿Él no me lo que es? Si ese condenado... Eh, mi lluvia quiere comer maíz. ¿Ah? Quiere comer maíz. ¿Vos está? Es el hijo de doña Chori. Es el hijo de doña Chori. Lleva a mi lluvia. Es el hijo de doña Chori. ¿Vos lluvia, mi lluvia, mi lluvia, mi lluvia, mi lluvia. Vamos encima de vos. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Es que le vamos a alzar? ¿O lo llevamos de una vez? Lleva caminando un elefante. Un elefante va caminando allá. Con su hijo, pues. ¿Vos te acordás que ese patojo era bonito, va a vos? Sí, bonito. ¿Te acordás como si estuvieras puro vaquero? Yegua, yegua. Mira a la gente. Me quedas viendo. Pues si vos mirás. Dale maíz a mi chucho. ¿Se acuerdan ustedes de qué? Dale maíz a mi chucho. Tremendo. ¿Eh? ¿Quiere comer pan? ¿Eh? ¿Quiere comer pan? ¿Te acordás cuando me mirabas en la esquina con una mujer? ¿Quiere comer pan? ¿Quiere comer pan? Dale maíz. Dale maíz a mi chucho. Es que fue tremendo. Es caliente. ¿Quiere comer pan? Me imagino a este por tanto estar caminando mujer. ¿Te acordás que antes estaba gordo? Mira ahorita el pato de la garta tiene ya. ¿Me dirás vos? ¿Quiere comer pan? ¿Vos? Siempre le vamos a avisar a doña Chori y lo llevamos una vez. Llevámosle con doña Chori. Si lo llevamos, Iván. Le vamos. ¿Quiere comer pan? No. No vamos a avisarle. Vos no nos quieras banear con cloro vos. ¡Jame! ¡Jame! Hey vos con Agüita. Si. Me va a ir. ¿Eso pasa vos? Ay yo gato. Ya ni pesa vos. Ya ni pesa. Gane tu aguadín. Eso van a pasar tremendo uno como mujer. Por uno que sirve. Se ve mujeriego vos. Y no sabe con todo. Yo me imagino le dieron leche coche vos. Te imagino a mi coche. La gente dice que la leche coche vos... Lo hace lata uno de hombre. la leche coche le da la lata a uno delega el coche ah no su sabe yo no tengo nada mira vos este puede caminar se va a caer mi llanta se va a caer mi llanta que la Kollegen seeing con mi buona Chori Buenas tardes se va parando en mi llanta no sabe mira es tu pollito como esta y con su pollo llengan donde quiere comer pollo usted conoce a este mire ¿Qué se lo conoce? Lo conoce con los grandes pelos ¿No se acuerdan de su pollo? ¡Es mi pato! ¿Qué te hiciste, mi hijo? ¡Mire mi nagnor! ¡Mire mi nagnor! ¡Mirnos de los cachorros! ¡Mirnos de los cachorros! ¡Mirnos de los cachorros! ¡Mirnos de los cachorros! ¡Qué pasó! ¡Mirnos de Niegua! ¡Mirnos de Niegua! ¿Vale? ¿Tu estás viendo una pared? ¡El よio del coche! ¡El Nangi hasta la terremol! ¡El Nangi hasta la terremol! ¡Yo no te diré así! No. ¡É que no me dio nada! ¡El Nien Speaking! ¡El Nannin Amorín! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Dale pollo! ¿ impebros de asustación tejidos rasgos me azahlen? ¡No podemos darles así jamás pagebo tesas que58. Es mi hijo, que te paso? Es mi mamá Johnny, eh? Agárralo, agárralo Es la mamá Johnny Pero ya la conoció Sí, hijo, soy yo Es mi hijo, es mi hijo Es mi hijo, es mi hijo Sí, hijo Y tu mujer, tu mujer te hizo eso o que? No, no es mi mujer, tiene el abandón Tiene el abandón Es que me llamo Lime Tenía transporte, dice No, vamos a bañarla Tenía tractor Hágame por favor Que solo yo me fue Están bañando mierda Ahí, vamos a llevar Ahí, vamos a llevar Ay, Dios mío Nos vamos a bañar, señora Es mi hijo Mira Ay, ay Esperate Esperate No 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 Ahí, vayalo No, no Agárralo Agárralo, muchachos Agárralo, ven Agárralo Agárralo, como si no tenés Agárralo, agárralo Asi Quédate Deja Con el dolor Agárralo ¡Mira! ¡Para de la canilla! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dios, pato! ¡Vaya que lo fueron a cagar! Sí, sí nosotros lo vimos. La mujer me va a escuchar todavía como de homie. ¡Pobre pato! ¡Mijo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Me conoces? Es la mamá de Chori. Sí, hombre. Si lo conoce, ya va reconociendo a Chori, le dijo. Bañémonos más, ya le bajamos la carita. Ya le bajamos la carita. ¡Mira la cara yunga! Tiene la cara chuca. Está chuca su cara. ¡Ya! Ya se recortó ya. El agua lo hizo. Ya se acordó que tiene con azúcar. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahorita lo que debería hacer usted es darle agua de boxer. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo van a creer? Usted es más loco. ¡Mamá Chori! ¡Ponele uñas! ¡Ni bolsas! 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 ¡No! Mejor le voy a dar manteca de esta cosa. ¡No, mamá! ¡Mamá Yoni! ¿Qué? ¡Ni bolsas! 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 Normal ¡Ni bolsas! ¡Ni bolsas! ¡Narga! Lice! Vengan tú mismo. ¡I bomberos! ¡Narga! ¡Narga miпf! ¡Mamá Juri! ¡Mamá Juri! ¿No me quieren ayudar ese mes? la tengo todo yo. La balen adecuando. Quédate quieto, mira que juego a traer tu rapa La baña de mí no me